...temas musicales de Kroll y acá está la directora. El tema es Patada al Agua y estamos con Verónica Schneck. ¿Cómo andás, Verónica? Gracias por venir. Muy bien, muy bien. Un placer tenerte acá. Estábamos escuchando el tema musical, de cierre de la película. Sí, sí. Es el tema que está en los títulos de la película y es el tema de arranque del recital teatral que es el que dio origen al documental. Ah, primero fue la obra de teatro y después se da película. Primero fue la obra, sí. Primero fue la obra y después la película. Bueno, contemos que mañana se estrena Kroll, una película que es un recordatorio, un homenaje a los nadadores. Contanos dónde se filmó, cuándo. Filmé durante cinco años. Ah, mucho. Sí. Se lleva tiempo todo. Sí, porque aparte el escenario era la maratón Santa Fe-Coronda. O sea que había que ir a Santa Fe y a Coronda cada año que se hace esa maratón. Lo que no se llegaba a filmar en esa vez había que esperar un año. Claro. Así que, sí, ahí es donde transcurre la película, salvo alguna. Hay una entrevista a Tato Pavlovsky, que son acá, y el entrenamiento de Pilar Geijo, que es la campeona mundial de aguas abiertas que tenemos. Ella vive acá y hay unas escenas muy breves en el Senar, pero en general fue todo en Coronda. Ah, porque hay unas en una pileta de natación. Sí, sí. Y ahí están filmadas acá. En el Senar, sí. Ah, perfecto. ¿Y cómo te surge la idea de hacer esta película y la obra? ¿Cómo surge todo? En realidad no había más que como ideas arbitrarias sobre lugares cercanos al agua. La idea del agua como algo muy general que me resultó complejo encontrar qué especificidad, porque era muy evocativo y nostálgico. O sea, funcionaba algo de la empatía que yo sentía con el tema, pero no se transformaba en nada durante mucho tiempo. Claro. ¿Vos querías algo con agua? Sí. Trabajé con Alfonsina Storny, con, digo, cuestiones más literarias, y probaba incluso yo, era un monólogo, tenía una bañadera que me había prestado una amiga, una bañadera antigua. Sí. Y hacía cosas, probaba, probaba cosas. Me estuvo viendo un amigo que era Luis Biazoto, un bailarín, que es un director también. Después Fabián Casas estuvo un tiempo ayudándome a escribir algunas cosas. Pero no... No había nada. No, no había. No había hasta que una vez empecé como a probar imaginarme como algo más musical. Y me daba la sensación de que por el agua, por algo de lo que yo buscaba más sensorial, era algo más rítmico que algo más literario. Sí. Y bueno, ahí no es que fue fácil, porque vinieron varios años de probar con un grupo, después con otro, de no encontrar a los músicos para eso. Sí. O de encontrar, pero llegar a una parte del proceso y después no poder avanzar. También porque era, así como esta es una película, que es mi primer película, el recital, yo tampoco vengo de la música, yo vengo del teatro. Claro. Y canto, pero no... Tanto la música como el cine fueron lugares a los que me arrojé con este material que no dominaba bien, con lo cual también fue mucho aprendizaje y una dificultad. Claro, y te metiste con los estilos de natación. Bueno, ¿crol es un estilo de natación? Cuando llegaron los nadadores a la investigación, ahí se me especificó el tema. Ah, claro. Y entonces me empecé a copar mucho, hasta todas las tapas de los gráficos y de toda esa época de los 50, de los nadadores, me apasionó. Y empezaba a leer mucha, digamos, toda la información me resultaba muy poética, como que muy fácilmente lo sentía, que eso iba, como que podía repercutir en muchos niveles de sentido, como que podías estar hablando de una carrera, una maratón, por ejemplo, que no está en la película, que es la Miramar Mar del Plata. Sí. Es una carrera que se divisó de noche durante tres años, a las dos de la mañana, porque el agua rebotaba contra un lugar. Bueno, todo lo que era la logística de todas esas hazañas me resultaba como muy poético y muy... como que a la vez que hablaba el tema de sí mismo, también estaba refiriendo a algo más existencial de zonas en donde los cuerpos están más despojados. Un poco otro mundo, ¿no?, que la Tierra. Sí, es otro mundo. Ahora que me decía lo de Miramar, claro, hay que pensar las mareas. Sí. Claro, no es tan fácil. No, 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 no. No, primero armaron la carrera y después se fijaron bien a qué hora convenía salir y terminó siendo las dos de la mañana. Sí, que es tarde, dos de la mañana en el mar, oscura, o sea, que tengas luces. Sí, sí, salieron los barquitos con los pescadores, con las luces. Claro, claro. Y el río también tiene otras corrientes, pero que también, ahora que lo decís, tienen que haberlas estudiado para poder ver cuándo se hace. Seguro, el Paraná era. Esa era en la Miramar más del plan. No, 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 no. Pero la de la peli es en el Paraná. Es en el Paraná. ¿En qué fecha es, más? En Santa Fe o Corón. ¿Qué fecha es, aproximadamente? En febrero se hace, sí. Ahora pensaba por los calores también. ¿Vos es un poquito de agua? Sí. ¿Te podés conseguir un poquito de agua a ver si? Sí, en febrero, sí. Claro, aparte pensaba, para los fríos no podés estar ahí nadando en el... Podrían nadar porque tienen equipos, pero no es lo mismo. Los nadadores que nadan estas carreras, el circuito que tienen, la fina, son ocho carreras, de las cuales tres son en Argentina. Pero hay algunas que son en Canadá, por ejemplo. Ah, mirá. Y el agua es muy fría. Muy fría, sí. Pero, bueno, ellos se preparan. Incluso, hablando con Pilar de ese tema, ella me decía por el tipo de comida que come en cada carrera. Ah. Dice que en las carreras donde el agua es muy caliente, como en Santa Fe, come más geles o más frutas. Y en, por ejemplo, la de Canadá. Gracias. Hola, Matías. Come mucho chocolate. Depende de lo que necesite el cuerpo en cada tipo de agua. Claro, sí, también hay que tenerlo en cuenta. Y además, esta gente de Paraná, uno piensa en el verano, pero deben estar entrenando todo el año. Sí. Con frío. Y además no es lo mismo nadar en pileta en el mar que en el río. Es diferente todo. No, es diferente. Por la fuerza, por todo lo que hay que ponerle. Y para poder hacer esto, que aparte me dijiste, dura ocho horas la maratón. Esta maratón dura ocho horas. Ah, que están ocho horas en el agua, eh. Sí. Y la maratón que nadan una semana después dura diez horas. Diez horas. Pero los primeros nadaban, Pedro Candiotis nadó tres días. Claro, Candiotis. ¿Sin parar? Claro, le dan agua y comida y eso ya lo habíamos visto en alguna película. Para que un poquito para tomar. Flotaba, flotaba. Hacía como lo que llena para ver un libro que cuenta todas sus... La cantidad de veces que salió a probar. Y cuentan que lo acompañaban en barquitos varios amigos del club y que cuando él ya no podía más, empezaba como a nadar pecho y descansaba. Pero hasta que aguantaba porque se ahogaba. Claro. Entonces se despertaba porque se ahogaba. Y nadie lo podía tocar y decían, teníamos que soportar esa escena solemne. Es horrible. Porque no lo podía tocar. Entonces, en ese sentido, como que flotaban, descansaban en el agua. O sea, no es que estaban nadando tres días sin el innado todo el tiempo, pero... Era para estar adentro del agua. Para estar adentro del agua, salían. Hay que estar, porque uno... Bueno, lo que dice en la película Teresa, que le cortaron la malla y había que hacerlo con cuidado porque le iban a arrancar la piel. Claro, claro. Para ser blanda. Claro, uno está un ratito. Por eso cuando entrás al agua que te queda... Claro, viste que te hacen los chicos mostrarme las manos y te hacen salir. Claro. Claro, si ella lo dice en un momento. Que le quedan los dedos chullitos, dicen. Claro, ahí se lo dice en un momento. Cierto. Claro, ¿cómo le sacás la malla? Porque está pegada y sin que le lastimen la piel. No, es todo una cosa, un delirio. Es un poco fuera del planeta. Sí, fuera del planeta. Y ellos nombran a Candioti. Yo te decía antes cuando nos encontramos, cuando yo era chica y uno nadaba, te decía, ¿qué quiere ser Candioti? Que era un nadador eximio, era muy reconocido. Y acá está la foto en una de las cosas que vamos a contarme que es este recital. Que Candioti ha sido, no sé quién, hoy quiero que me olances el de natación, ¿no? Después vino Nicolau. Nicolau. Ah, Nicolau. Nicolau. Eso es más medio, ¿no? Pero Nicolau era de pileta, también. Ah, y Veolau también, claro. Estos son de río y que eso fue la segunda parte de cuando se encontró mayor especificidad. Porque después de que encontré a los nadadores, eran muchos nadadores, había varios muy interesantes. Pero después me di cuenta que había como una especie de pica entre los de pileta y los de río. Ah, pues no es lo mismo. No, es lo que decías vos recién. Como que hay algo de nadar mucho tiempo, muchas horas. Eso también en la película lo dice un nadar. Como que pensamientos cortos, carreras cortas, pensamientos cortos. Carreras largas, pensamientos cortos. Claro, uno dice que uno se canta, uno se hace un monólogo. Después entendí lo que quería decir. Después hay una mujer que creo que fue la que cruzó el Canal de la Mancha, que es Argentina. Creo que en la película no está eso. El Canal de la Mancha lo cruzó Enriqueta Duarte. Esa. Esa. Fue una de las primeras que entrevisté. Después no quedó en la película, pero sí. Ah, entonces a un lado lo vi, que la cené o lo mencionás. Enriqueta, no. Algo de un... Ah, me quedo. Entonces lo sací por ese lado. No, hay algo del Canal de la Mancha. Por ahí dicen algo de... Obertón, no sé. Ah, puede ser. Puede ser. No, es diferente nadar en pileta. Río, Omar, porque las fuerzas son diferentes. La braseada es diferente. Y tenés que ponerle otra fuerza y otro empuje. El escenario tiene sus reglas propias. No es una pileta que se hizo para que la nades. Claro. Porque además, en el río y el mar tenés que luchar con las corrientes. Por ahí, no, o sea, hay veces que por ahí tormenta y no se puede hacer la carrera. No, claro, por eso. O está muy... La zona del vado, que es muy baja. Ah, claro. Y estás por ahí, no puedes... Digo, tiene como... O también te puede pasar que te preparaste y nadás en la... O sea, estás totalmente entrenado y que ese día, el tipo de agua que hay ese día, a vos no te beneficia. Claro, también. Pero sí, es una... Ya el Kroll, de por sí, que para mí es un estilo que también, poéticamente, más representaba la idea que a mí me resultaba atractiva. También, como lo nadan, es como... Yo siempre digo más a lo Tarzán. Más a lo... Como una abrazada menos delicada que el pecho. No, porque... Es una abrazada inglesa. Porque en río y en mar tienen que ser muy fuertes. Si no, no podés avanzar, pues estás nadando en contra de la corriente en general. Por favor de la corriente no nada nadie. La pileta es diferente, puede ser más suave. Después te decía que era el cambio. Sí. Ahora que lo vengo como hoy, me recordé cómo se nadaba en los tres ámbitos diferentes. Sí, sí, sí. Y en el río lo que tiene es que vos no ves la corriente, va por abajo. Nosotros llegamos a nadar... Exacto. La corriente puede ir por arriba de una manera, pero... Para abajo es otra. Para abajo es otra. Porque yo le preguntaba de los camalotes. Sí. ¿En qué lugares se ubican? Y él me decía que tenía que ver con las corrientes. Pero que la corriente de arriba no es la... La de abajo. La obvia, digamos. La importante es la que no se ve. Sí. Que puede ser en contra de la de arriba. Sí, en contra. Mirá. Sí. Bien, el mar vos lo ves. Porque lo ves ahí. Lo ves arriba. Sí, a mí me encantó. Yo tuve que hacer nada. Así que el río sería uno de los más difíciles. Es el más difícil, el más peligroso. Porque uno se fía. No se ve. No se ve. No se ve. Pero hay algo de los traicioneros. Sí. ¿No? Del río. Sí. Sí. Nosotros íbamos a nadar en pileta, en mar y en río. Íbamos con la lancha que tenía mi papá. Pero al tigre. Pero tenía más miedo en el río que cuando nos metíamos en el mar. Porque en el mar la veíamos la corriente. Claro. La sentías. En el río no. Y te vas llevando. Y además porque se hace como, no sé, como se dice, como un rebolino que te lleva para abajo. Claro. No, me encantó. Me encantó eso. Te decía que me encantó el nombre que hablaba del estilo over. Que dije, ay, ay. Te decía vos. Alguien que lo conoce. No lo conoce nadie. La gente conoce el mariposa, el crawl, el pecho y la espalda. Sí. El over, como decías vos. El over, sí. El over es un estilo que se nadaba antes del crawl. Es una especie de deformación del crawl. Sí. Es una abrazada sola. Y claro, es como la patada es como en diagonal. Sí. Y hay un brazo que va arriba y el otro va siempre abajo. Que lo siguen usando ahora los guardavidas. Claro. Que en una mano, de un lado llevan al ahogado y del otro lo usan para... Claro. Este, pero es, digamos, es interesante porque la protagonista de la película, Teresa, es discípula de Pedro Candioti. Sí. Juntos nadaron ese recorrido, que hoy es el recorrido de la maratón, de Santaje a Coronda. Pero él nadaba over y ella nadaba crawl. Con lo cual, no está en ningún libro, pero la deducción es que ella fue la primera que nadó ese recorrido nadando crawl. Claro. Que es un estilo mucho más... que demanda una fuerza, porque el over es más pancho, digamos, poder... Sí. Para descansar nadar sea el over. Claro, claro. Nadar, 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 no over. Ella mezclaba un poco, decía, un poco over, un poco crawl, pero que ella era más del crawl. Cada uno no lo mezcla. Allá la vi, te dije recién, tengo unas ganas de volver a nadar, con lo que me gusta el agua. Así que me diste muchas ganas de volver a nadar. Yo también me levanté con la idea de si tengo que ir a buscar un club, porque quiero volver a nadar. Que aparte es bueno, es la mejor actividad. Es una de las mejores que más aconsejables para la columna. Para la columna, la respiración, para los músculos, para bajar de peso. Pero nadar, no en la gimnasia. No, 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 nadar, nadar, nadar. Nadar. A mí me gusta nadar. Bueno, esto se estrena mañana, crawl. Pero ¿cuál es la obra, el recital? El recital es un trabajo que hicimos durante tres años. Ahora hace un año que no lo hacemos. Y lo volvemos a hacer para cruzarlo temporalmente con la película. Lo hacemos el sábado 30 en el Teatro de la Carpintería. Ya lloré 8, 5, 8. A las 5 de la tarde. Ah, lindo horario. Sí, y bueno, justo vengo de ensayar con los chicos la música. Y bueno, es raro, es raro porque recién mientras cantábamos los temas, estaba muy presente la película, que se estrena mañana. Y ayer también estaba escribiendo una nota y hablaba también del cruce. Y yo también ahora que voy pensando todo un proceso de tantos años, digo, claro, bueno, tenía muchos materiales y muchas veces no sabía si iban para el recital o si iban para la película o alguna cosa de la película, lo retomaba para el recital. Claro. Separar los campos y darle un lugar a cada cosa fue como... Que me parece que a mí me pasaba en la construcción que generaba una resonancia que me parece que, o tengo la expectativa de que al espectador le pueda pasar algo de eso, porque son formatos muy diferentes. En la película están los nadadores, en el recital estamos nosotros. Claro. Narrando sus historias. Entonces, no sé, me parece que un objeto repercute en el otro, pero a la vez tienen autonomía. Claro, son diferentes. Bueno, mañana se estrena en El Gomón, una sala que acá amamos. Sí. De la cual estuve hoy, te contaba, estuve hoy temprano y ya había a las 11 gente haciendo cola para comprar la entrada y abren a las 12. Yo no lo puedo creer. Me encanta cuando veo eso. ¿Y a qué hora vas a estar mañana en El Gomón, Avenida Rivadavia, 1635? Vamos a estar a las 2 de la tarde y a las 7 y media de la tarde. ¿Vos a qué hora vas a estar para que la gente te hable con vos? 7 y media. O sea, gente va y puede charlar con vos. Sí. Además de ver la película. Sí. Obviamente. La película le va a gustar mucho a todos los que les gusta nadar, a la gente grande que se va a acordar de Candioti, como yo que soy grande y me acuerdo de Candioti, que era algo que te decía, y que lo nombrás también en la película, lo nombran. Hay un archivo que se lo ven nadando. ¿Sabes lo que me costó encontrar ese archivo? No, me imagino. Me imagino. Al cuarto año apareció. Claro. Casi sobre el pucho de cerrar la estructura. Ya por el cierre, más o menos. Sí, sí, sí. Y el 30 a las 5 de la tarde en la carpintería es el recital. Exactamente. Bueno, después la vamos a recordar igualmente, vamos a decirle a Analia Díaz, que la grabamos un cariño. La película igual está... Toda la semana y va a estar más que ir a este fin de semana, verdad, para que dure. Ideal para los que les gusta la natación, para la gente grande y para los que dicen, ay, yo no me animo, anda a ver esto y después vas a salir a nadar. Seguro. Bueno, Anika, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Fue un placer. Bueno, continuamos y... Sí, lo otro. Yo hablo...